¿Dónde que se preguntan? Porque en todos los conciertos No hablan mismo tanta peña Porque todos concentrados Va a ser pronto que lo explico Va a ser pronto caballero Pero ya hay gente con arte Y con mucho sentimiento Somos distintos Somos cantados Somos amigos Somos humanos Tenemos un himno Tenemos un himno Que por lo que era Que por lo que era Quiero oírlo Si quiero oírlo ¡Vamos a ser pronto! ¡Vamos a ser pronto! ¡Vamos a ser pronto! Somos batalleros En mi voz Vamos a ser De a los de mis soldados Y de la margen Que estamos de puta Y yo me batiendo Así que no se entretengan Así que no se entretengan Póngase pronto un sombrero Si algún día le pregunta Si a mi príncipe Un concierto Le conteste urgentemente Yo le pido caballero, hoy me siento diferente Siento como un barriero Somos distintos, somos distintos Con el hablado, con el llamo Somos amigos, somos amigos Como para no unirnos Tenemos un niño que por el frantera Queda a oírnos Quiero a oírnos, quillo, quillo ¡No se puede, no se puede, no se puede, no se puede! Somos los barrieros Venimos como un barriero En la oírnos, quillo, quillo, quillo Y en la verdad, la caca por la tumba Y yo, el barriero Quiero a oírnos, quillo, quillo ¡No se puede, no 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 se puede. Quiere gire a oírnos, quillo, 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 quillo ¡Suscríbete al canal!